¿Qué es lo que se ha hecho en el hospital? ¿Qué es lo que se ha hecho en el hospital? Yo tenía una hermana que trabajaba en el hospital, era contadora, trabajaba en administración. Y en la casa de mi madre era prácticamente una clínica que tenía y veía que entraban y salían médicos y gente del campo que llegaba enferma, herida, cortaduras de las piernas, con hachas o enfermas de asma, otros que del estómago en esa época era muy común que se murieran de tifo. Las aguas, no había aguas buenas. Y después me empecé a dar cuenta de que llegaban los dueños de fondo y se lo dejaban ahí a mi mamá y mi mamá tenía que llamar. Claro, les pasaba la cuenta después. Pero era raro, pensaba, bueno, ¿por qué no se van al hospital? Y después empiezo a darme cuenta de que no los llevaban al hospital porque no le tenían ninguna imposición hecha. ¿Me entiendes? En esa época las imposiciones, la gran mayoría las pagaba el patrón y como el 2% colocaban nomás los trabajadores. Entonces les salía más barato llevarlos a la casa de mi madre que llevarlos al hospital porque ahí les veían y no nos querían atender si no se ponían al día con las libretas. Entonces dije, no, y después yo viví en un barrio que era pobre, pobre. Y me daba cuenta ahí porque cuando yo jugaba la pelota al niño unos 20 y nos poníamos a jugar en esa época sin pelotas de fútbol porque eran pelotas de media que me robaba mi mamá. Pues se supone que era el más riquillo, entre comillas, porque también éramos iguales. Me robaban las medias y hacíamos con trapos unas pelotas grandes que daban hasta botes. Y claro, yo tenía un poquito más y andaba como un bototo. Y cuando ellos iban a empezar a jugar, me decían, no, contigo no jugamos, me decían, no te sacan los bototos. Y era a pie pelado. A pie pelado. Claro, para ellos no era problema, pero a mí era problema, no estaba acostumbrado. Entonces ahí se daba con dos cuentas uno. Mi madre era católica, llegaba a veces a ser enferma de ella. Bueno, cada uno, yo la respeté mucho. Yo todos los años hacía la novena el Niño de O. Y llegaban todos esos niños que después todos fueron del lado mío. La verdad fueron todos socialistas. No inscritos, pero conmigo participó. A donde yo les decía, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Allá iba. Bueno, le digo, en la época ya cuando viene la elección de Ibañe, ahí como que me empiezo a apartar de ellos. Yo ya de mi padre, digo, no, papá, ya mi padre había entrado con problemas de diabetes, también con ceguera. Y a mí me gustaba Ibañe. Y a él le gustaba mate. Y ahí teníamos problemas. Pero yo generalmente fui muy respetuoso siempre con él, lo quise mucho. Y de ahí empezó mi, yo creo, la idea mía. El socialismo todavía no funcionaba en mi cabeza. Pero después fui elegido presidente de curso, hasta que salí del liceo. Y fui durante tres periodos presidente del liceo. Y ahí ya empezó el visito a picarme. Ahí empezó a tener amigos, contactos. Amigos. Yo tuve la suerte de conocer mucho a don Simón Olavarría, que fue diputado socialista por esa misma zona. A Eduardo Sorio Pardo, diputado que fue por esa zona también, socialista. Y no sé, tuve la suerte de conocerlo y conversar en una oportunidad y empecé a gustarme más la idea. Entonces, entré a trabajar al hospital. En el hospital estaba en manos la directiva del Partido Socialista. Y ese fue mi bautizo de guerra. Ahí ya entré, firmé por el partido. O sea, antes iba, pero no había firmado nunca. Y la verdad que estoy agradecido porque no es como ahora. Por eso que de repente, claro, ya los años pasan, el mundo cambia. Pero en esa época teníamos, todos los domingos, éramos como los católicos, como los evangélicos, que nos juntamos y éramos 32 personas nomás. Ese era todo el partido en Melipilla. Y teníamos clases de educación política. ¿Me entiendes? A diferenciar esto, 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 otro, este... Lo que pasa, lo que hacíamos siempre, el ejercicio que siempre se hacía, era decir, bueno, la canasta familiar es esta. A ver, juntemos cada uno. Todos opinábamos y decíamos, con esta canasta podemos vivir, una familia puede vivir. Pero el problema era otro, por decir la canasta, no recuerdo las cifras, pero si eran 3 mil, 5 mil pesos. Ustedes ganaban, la gente ganaba 4 mil pesos, no alcanzaban la canasta. Entonces eso me fue... Y por supuesto ya iba, yo fui presidente de la juventud del partido y dirigente regional de la juventud. Y me tocaba ir ya a otras comunas. Y ahí, en esa época, había desde Ibañe, de fines de Ibañe ya, lanzamiento de campesinos a la calle, pero era... Todos los días, todos los días. Usted dice que andaba de comuna en comuna, pero usted ya estaba trabajando como inspector sanitario. Claro, claro. Pero lo que pasaba, no, yo nunca en mi vida perdí un día de no trabajar por mi partido, eso es verdad. Y el trabajo mío era, más encima, fiscalizar el sector campesino, porque en la época de Alessandri se dictó una ley, recuerdo, en que se le empezaba a exigir mejoramiento de la vivienda y servicios sanitarios, que eran las letrinas sanitarias de esas épocas. Y la verdad que eso para mí fue desastroso ver... Ahí entendí cómo vivían los campesinos. Para entrar, no voy a dar los nombres... Bueno, ahora está expropiado. Un fundo popeta, me recuerdo siempre. Para entrar a la casa, esas casas deben... Ranchos, deben haber sido la época de la colonia. De la colonia, porque usted, al entrar, al piso tenía que bajar casi 80 centímetros, donde barrían con ramas, iban raspando la tierra, la tierra, la tierra, y ya estaban prácticamente en un subterráneo. Hay que decir, techo, eso, nada, nada. Los ratones parecían pericotes, no sé si se conocen los ratones, los pericotes, que son tremendos. Sin baño. Entonces me tocaba a mí notificarlos, porque notificaron al dueño del fundo, revisar casa por casa, porque había 100 casas, 150 casas, multiplíquenlo por dos personas, eran 300 trabajadores. Y las mismas condiciones. Entonces me empezaron a agarrar, como se dice, entre ceja y ceja, que yo los perseguía. Yo no lo niego, yo iba a hacer cumplir la ley. Lo que me pasó, después, lo mismo, con el problema de la ley de reforma agraria, que es otro capítulo. Mire, yo la verdad es que no encontré de todos los fundos de la zona, me tocaba San Pedro, Alhue, María Pinto, en esa época la actual provincia de Melipilla. Y el campo era todo así, yo creo que el 99% sí. Era muy poco. Había uno que otro dueño de fundos, más que nada eran paternalistas. Pero ya lo aceptaba, yo lo, entre mí, lo aceptaba, porque eran los que los tenían mejor a los campesinos. Incluso era una cosa, pero totalmente opuesta al resto. Me acuerdo siempre del Fundo San Manuel, que eran unos señores, Marín, Fernández. Les tenían cine, le daban una vez al mes, le daban una película. Les tenían las canchas, una cancha de fútbol ya al final, iluminada, empastada. Después se repite la cosa en la reforma agraria, y dice, bueno, conmigo yo me llevé muchas incomodidades con la propia gente de mi partido, y en el MIR, bueno, ¿por qué no es propia San Manuel? Y yo la verdad que siempre anduve metido en los problemas agrarios, pero cuando me llamaban los campesinos y me presentaban, mire, nosotros, estas son las formas de vida nuestra, esto es lo que ganamos, y empezábamos a explicar. Y los otros, no, pues, los otros les daban su cuarto de tierra, pero les daban más comodidad en el fondo, y eran menos, no podría decir, no maltratados, tanto. Yo tengo historias que más adelante si se pueden decir, hay gente que yo conocí que les pegaba escopetazos a los campesinos, les pegaron, por suerte no los mataron, ¿a quién los traje? A la Cámara, yo no era todavía ni regidor en esa época. Le pegaron las municiones en la espalda a dos hermanos, porque los echaron y porque no se fueron luego, la señora, la dueña del fondo, pum, estaban en el pleno oeste. Y la justicia, que funcionaba también, pues, como la carabina, porque es poco lo que ha cambiado en este país para algunos. Lo llevamos, se le hizo un amigo muy bueno, que era ya abogado, por aquí tiene su, todavía está vivo, gracias a Dios. Luego yo me dice, no hay que demandar, Matías, ya, pues usted hágalo, sin plata, sin ningún centavo. Lo mandaron a hacer al médico legal, ¿sabe la respuesta que dio para el juzgado? Que las cosas que tenían en la espalda eran espinillas y usted le pescaba con un alfiler y le sacaba las municiones. Me los traje aquí a la cámara y de aquí se los mostré a Lalo Soria, un montón de periodistas. Claro, todas esas cosas se empezaron a denunciar y me ayudaron a mí. Yo jamás me imaginé que iba a ser parlamentario, jamás. Pero bueno, fue sumando, sumando y yo saqué eso siempre en las primeras mayorías cuando fui consejero. ¿Ahí todavía no se hablaba de reforma agraria? No, nada todavía. Los socialistas hablábamos, pero la veíamos muy lejana. En esa época creíamos mucho en la revolución, pero la revolución que después uno se da cuenta en este país no va a llegar nunca. Por lo menos la revolución violenta que se ha conocido siempre. Yo creo en la revolución, pero pacífica, que tienen que darse algún día. No le digo un dicho campesino porque es un poco grosero, pero que es muy cierto y se ha aplicado en la vida en este país por lo menos. Yo creo que en la época de los griegos, los romanos también aplicaban los mismos dichos que son muy sabios. Y le digo, todo eso se fue conjuntando, conjuntando, conjuntando y ahora recuerdo una cosa que es muy sabia también. Yo cuando llegaba a almorzar a mi casa, eran unas peleas infernales, era el demonio contra el catacindicismo. Estábamos en las cruzadas en esa época. Yo con hambre podía haberse pasado dos, tres días sin comer. Tenía que agacharme calladito, sentarme a la mesa y después que comía, me paraba y les decía hasta para su mamá allá, punto y medio. Ya voy a llegar de nuevo, me decía mi mamá. Lógico, después de una semana otra vez por la misma. Y bueno, para el final, mi madre, le quiero decir, estoy feliz. No, murió socialista, murió mirista. Del golpe, murió mirista. y mi padre murió muy arrepentido. Me contaba, me decía, no, mi hijito, me decía, mi padre era carreador. Por eso que cuando ellos dicen, aquí nunca se ha pagado en este país, mi padre era los que pagaba, pues. Y iba, le llevaban la plata, ellos le mostraban la lista de 80, 150 personas, los del sector ahí. Número de caneto, porque yo le pegaba además al lápiz en esa época y yo le anotaba a la gente. Entonces después llegaban, por decir, en esa época eran como 5 o 10 pesos, recuerdo, pero era alta plata, no sé, serían unos 5 mil, 8 mil, no sé. Yo estoy hablando por ahí ya del 50, 48. Y él les pagaba. Y de repente también no le pagaban nada y mi padre se tenía que poner con churico de vino y empanar, por lo menos pagarle un trago de vino y un empanar los que iban a votar. Yo me acuerdo cuando hacían las bolsitas con harina, pero eso era en esa época los comunistas, los socialistas, todos los demás en contra de los conservadores y liberales. Y le tiraban, me acuerdo, los marcaban, le tiraban por detrás la bolsita y les caía la harina. Porque les pasaban el voto, si después ha tenido progresos también. Los votos se los daban marcados marcados. Usted venía y yo le decía, yo le daba el voto, marcados, yo le decía, si me tienes que traer al que te den allá, nuevo. Entonces, claro, se fondeaban el voto que le daban y echaban el que yo le daba. así que sabían perfectamente bien quién es el que iba derecho y quién iba su hijo, como se decía. Entonces, todo eso empezó a asquearme. Y bueno, y eso fue el resultado que yo, yo creo, honestamente, hay gente que no, ya están, desafortunadamente, he conversado con mucho para aclarar muchas de estas cosas porque yo pagué también, como se dice en el campo, patos, que se los comía a otros y los tenía que cargar yo. Gracias.